... Yo antes les decía que íbamos a invitar a la banda que subiera al escenario y pedía un poco de comprensión por los momentos que se necesitan para la correcta ubicación en el escenario. Lo que pasa es que la banda que viene ahora es más grande, porque son dos bloques de 45, son 90 alumnos. Los alumnos, por favor, niños y niñas del colegio al escenario. En estos momentos se colocan los alumnos porque el público se llevará una sorpresa, porque se formará un gran coro con dos canciones, bueno, dos temas o dos obras, que interpretará la banda de música de Punta Llana. Y como les decía al inicio de la retransmisión, ellos, los alumnos, que se matriculan en estos momentos en el curso, pues los que están ahora mismo matriculados, pues tienen la enorme fortuna de hacer un coro que vamos a ver a continuación. No les voy a adelantar mucho porque la noche de hoy promete. Yo después de trabajar unos días con el equipo que ha organizado esto, es capaz que hay los mismos allí que aquí, son capaces, porque lo tienen todo previsto. Ayer le metieron en dos horas de radio lo que jamás un locutor es capaz de hacer y el equipo de Lampa lo hizo. Por lo cual, repito, igual es los mismos allí que aquí, en cada lado del escenario, los mismos niños y niñas. Los alumnos del colegio van a interpretar, junto a la banda municipal de música de Punta Llana, que dirige Juan José Méndez, que dirige Armando, dos temas. Heal the World, la obra del Graen e Inolvidable Michael Jackson, y otro tema que tiene un componente de sorpresa y que, por lo tanto, yo, como en el 1-2-3, hasta aquí puedo leer. Con ustedes, la banda municipal de música de Punta Llana, nunca mejor acompañada, el alumnado del 6 Punta Llana. Gracias. 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 Gracias.